Muy buenos días a todos y a todas. Soy José Barceló y volvemos con un nuevo episodio de El café del fotógrafo. Hoy vamos a hablar de cámaras reflex y cámaras sin espejo. Vamos a compararlas, vamos a ver opciones, vamos a ver un poco hacia dónde nos podemos decantar y simplemente pues eso, vamos a intentar resolver todas esas dudas que me hacéis llegar de forma bastante continua, de forma... sí, bastante gente me está haciendo llegar estas dudas, a ver qué opino, ¿vale? Con lo cual intentaremos resolver todas esas cuestiones. Aparte de eso, me gustaría recordaros que mañana, 13 de noviembre, a las 12 y media, hora española, voy a conectarme en directo, vamos a tener una emisión en directo en el canal de YouTube. Si no tenéis todavía localizado el canal, lo tenéis en josebarceló.com barra YouTube y ahí podréis verme haciendo una sesión de stock en directo. Lo que haré será empezar la sesión por mi cuenta y a las 12 y media, digamos como que interrumpiré la sesión, me conectaré, charlaremos un rato, saldrán dudas, preguntas, cualquier cuestión, seguiremos haciendo algunas fotos más en directo y luego pues simplemente cada uno a su casa. Así que bueno, animaros, conectaros, ¿vale? Porque podremos un poco conectar, interactuar y demás y luego ya sabéis que aparte si no os conectáis o bien en el directo o bien lo veis durante las siguientes 24 horas, ese directo pasa a estar disponible solo para los suscriptores de josebarceló.com. Así que bueno, un motivo más para conectarse en directo. Así que bueno, ya os digo, vamos a hablar de cámaras en espejo, de cámaras reflex y un poco a ver qué conclusiones sacamos. Venga, vamos a ir. Bueno, primero de todo, a ver, intentaré comentar cuatro notas simplemente para ver qué diferencias tenemos entre las reflex y las en espejo. Simplemente las cámaras reflex son aquellas que tienen un espejo, ¿vale? Que es lo que le da nombre al tipo de cámara, que se interpone entre lo que es el objetivo y el sensor o el obturador, ¿vale? Entonces lo que hace es que la luz entra por el objetivo, rebota en ese espejo y nosotros a través del visor estamos viendo exactamente qué es lo que está viendo el objetivo. Sin embargo, las cámaras sin espejo, lógicamente las mirrorless, ¿no? Que también se le llaman, son cámaras que no tienen ese espejo. ¿Qué ocurre? Que lo que tienen es que tienen un visor, digamos, electrónico. Es como que tenemos una pantallita dentro de nuestro visor. Entonces, vemos exactamente lo que ve el objetivo, pero de una forma electrónica. No lo vemos, digamos, la vida real, sino que estamos viendo una pantallita. Eso tiene algunas ventajas, tiene algunas desventajas, ¿vale? Ahora mismo las comentaremos. Por una parte, comentaremos primero las ventajas de las reflex y es que son cámaras un poco más grandes y aunque pueda parecer una desventaja al principio, es verdad que el que sea más grande se hace que tengan un agarre un poco más potente, ¿no? Podemos sujetar mejor la cámara, para entendernos. Aparte de eso, pues lo de que tengan un visor óptico hace que la sensación sea como más natural, ¿vale? No estamos viendo una pantallita, sino que lo que estamos viendo es, digamos, la vida real. Aparte de eso, pues tenemos mucha más oferta en cuanto a accesorios, simplemente porque llevan más en el mercado y a lo largo de la historia de la fotografía se han ido sacando muchos más accesorios, tanto objetivos, flashes, yo qué sé, bueno, todo lo que entendemos como accesorio fotográfico, está más, digamos, hay más oferta en cuanto a reflex. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los últimos años las sin espejo han pegado muy fuerte y los fabricantes están poniendo las pilas, con lo cual, a nivel de accesorios, o bien se está acercando bastante, o bien dentro de poco yo creo que la oferta será muy parecida. Entonces, por una parte, las ventajas de las reflex son esas, ¿no? Tenemos más variabilidad de accesorios y luego, sobre todo, sujeción y el visor óptico. En cuanto a calidad, yo creo que hoy en día es muy parecida la calidad de una buena reflex con la calidad de una buena sin espejo. Igual que es muy parecida la calidad de una reflex de gama más baja con una sin espejo de gama más baja, ¿vale? Es bastante, bastante parecida. Incluso muchas reflex y cámaras sin espejo comparten los mismos sensores, mismos procesadores y todas estas cosas que es, al final, lo que genera o lo que, digamos, marca la calidad de la imagen. Entonces, aparte de eso, las sin espejo también tienen sus ventajas. Las ventajas que le veo yo a las cámaras sin espejo principalmente es que tienen un tamaño más reducido, con lo cual suelen ser también más ligeras. Es verdad que las de gama alta tampoco es que sea una diferencia extraordinaria, pero sí que es verdad que suelen ser un poco más ligeras y también los objetivos suelen ser un poco más pequeños y más ligeros, con lo cual, a la hora de cargar el peso, suele ser una ventaja interesante. Aparte de eso, pues tenemos el visor electrónico. ¿Qué tiene el visor electrónico? Pues que, aunque pueda ser un poquito más lento, puede haber un pequeño retardo entre lo que ve la cámara y lo que vemos nosotros, porque se tiene que generar esa imagen electrónicamente, ese retardo es mínimo y, a cambio, nos ofrece unas ciertas ventajas, ¿vale? A mí, personalmente, ya lo sabéis, os lo he comentado en episodios anteriores, no me acaba de gustar el visor electrónico, pero entiendo que hay ventajas que son importantes y que son interesantes para otros usuarios. Por ejemplo, podemos ver la foto en el mismo momento en el que la estamos haciendo. Cualquier ajuste que hacemos en cámara, automáticamente vemos ese ajuste en la exposición en el visor, ¿vale? En una cámara reflex, para poder hacer eso, tendríamos que poner el modo Live View. Entonces, es una ventaja interesante. Aparte, a través de la pantallita nos puede dar distinta información, ¿vale? Nos puede aparecer el histograma, nos puede aparecer, yo qué sé, un nivel electrónico, nos puede aparecer marcas de dónde estamos enfocando, de qué es lo que aparece enfocado y qué es lo que no, con lo cual tiene unas ventajas que realmente son interesantes, sobre todo en función del tipo de fotos que hagáis y de lo acostumbrados que estéis a ese visión electrónico. Entonces, ya vistas las ventajas y desventajas de una y otro tipo de cámaras, vamos a ver un poco hacia dónde va el mercado. Es curioso, ¿no? Porque os lancé una pregunta a través de la cuenta de Instagram y, aunque la inmensa mayoría de los que respondisteis a esas preguntas me decíais que veíais que el futuro iba hacia las cámaras sin espejo, luego, por otra parte, os lanzaba otra pregunta y era a ver por qué preferencia teníais, ¿no? ¿Qué preferíais? ¿Si una cámara reflex o una sin espejo? Y es curioso porque la mayoría, tampoco no con mucha diferencia, pero sí que la mayoría me respondíais que preferíais las cámaras reflex. Y es verdad que, a ver, que al final esas historias las contesta la gente que me sigue y dentro de los seguidores la gente que ve la historia, con lo cual hay un sesgo ahí importante, ¿no? No podemos sacar conclusiones generales. Pero es curioso, ¿no? Que tengamos tan claro que el mercado va hacia un lado, pero que, sin embargo, las preferencias estén tan divididas. Entonces, el futuro, tanto de las reflex como de las sin espejo, lógicamente es el futuro, es incierto, yo no lo sé, simplemente puedo sacar conclusiones en función a lo que he visto de estos últimos años. Entonces, lo que está claro es que las sin espejo han mejorado, pero un montón, han mejorado una barbaridad, han incorporado unas mejoras técnicas bestiales, ¿vale? Hace que, bueno, ventajas que se me olvidaban, que me las he pasado muy rápido. Las sin espejo, por ejemplo, tienen un enfoque súper rápido, tiene una velocidad de disparo en modo ráfaga, modo secuencia, también súper rápido. Y también el que el enfoque sea tan preciso, tan rápido y demás, hace que sean cámaras normalmente bastante más, o bastante mejores para utilizar a la hora de hacer vídeos, ¿vale? Con lo cual veis que también tiene algunas ventajas más. Entonces, ese crecimiento tan rápido ha hecho que muchísima gente se haya pasado, haya hecho el cambio, o directamente haya optado por comprarse cámaras en espejo. ¿Qué ocurre? Que también todo ese cambio, toda esa incorporación de las nuevas cámaras en espejo al mercado, ha hecho que, o lo han hecho a través de un marketing muy bestia, ¿vale? Con lo cual también han lucido mucho más los beneficios sobre los beneficios que puedan tener las cámaras reflex. ¿Qué pasa? Vamos a ponernos un poco en situación, ¿no? Hasta hace unos años, Canon y Nikon se comían en el mercado. Luego había un poco de Pentax y luego casi, casi podríamos decir, y lo siento por los que fueseis usuarios de Sony o de Olympus o de Fuji, ¿vale? Que casi, casi era un mercado, digamos, un poco que se quedaba al margen, ¿no? Era un mercado bastante marginal. Es verdad que luego se incorporaron las sin espejo. Fuji y Olympus pegaron fuerte al principio, pero luego al final el que se ha comido el pastel, sin duda, ha sido Sony, ¿vale? Y Sony le ha quitado gran parte del pastel a Nikon y a Canon. Ahora ya sabéis, Nikon y Canon han hecho sus cámaras sin espejo, han vuelto otra vez a la acción con las sin espejo, que lo habían dejado un poco ahí apartado, con lo cual, claro, parece que el futuro se encamina hacia las cámaras sin espejo y que las reflex terminarán por desaparecer. ¿Qué ocurre? Que también con las novedades que ha habido en el mundo de las reflex, parece que lo que están haciendo es, o bien, por una parte, una posibilidad, alargar la vida de los usuarios reflex para tenerlos enganchados a través de incorporar novedades de las cámaras sin espejo, incorporarlas en las cámaras reflex. Por ejemplo, lo hemos visto en la Nikon 780, ¿no? Que han incorporado, que cuando estamos en modo live view, se parece bastante al comportamiento que tendría una cámara sin espejo. Pero, claro, lógicamente dices, oye, pues, si tengo una reflex más grande, más pesada, y al final lo único que me va a aportar es que voy a tener el visor óptico, parece que al final la conclusión es que optaremos todos por las cámaras sin espejo. A ver, ya os digo, yo no soy muy fan de las sin espejo, os lo digo abiertamente, creo que al final terminaré pasando más sin espejo, pero por una cuestión más práctica, una cuestión más incluso forzosa, más que otra cosa, ¿vale? Porque al final, pues, oye, hay que ir actualizando el material, nos encontraremos en un punto en el que no habrá vuelta atrás, lo que comentábamos, que es un cambio un poco como del analógico al digital. Llegó un momento en el que no te quedaba opción, tenías que trabajar en digital o quedarte sin trabajar. Entonces yo creo que el mercado va un poco en este camino. Sin embargo, ¿qué sería genial? Poder hacer una cámara híbrida, poder hacer una cámara que tuviese o mantuviese un visor óptico, pudiésemos elegir un visor electrónico, quizás simplemente levantando un espejo, ¿vale? Que existiese, fuese una cámara con espejo, pero también con visor electrónico y visor óptico, mantener un poco las bondades de cada mundo, ¿no? Entonces eso sería ideal. Puede ser que sea hacia donde vaya el mercado si siga habiendo gente que se agarre a las reflex y no quiera dejarlas escapar. Entonces, el futuro de las reflex como tal, parece que tiene un futuro, si no es a corto plazo, será a medio plazo. Las sin espejo, parece que continuarán muchos años más, parece que es hacia donde se decanta el mercado, con lo cual es un poco la conclusión que sacamos, ¿no? El sin espejo, las sin espejo son el presente y el futuro. Así que, bueno, llega el momento de decir, oye, ¿hago el cambio o no hago el cambio? ¿Me paso de reflex? ¿Me paso a sin espejo o no? A ver, si tenéis claro que queréis cambiar de cámara, siempre existe la opción de decir, pues, mantengo los objetivos de las reflex y lo que hago es comprarme un cuerpo de una sin espejo y le pongo un adaptador de objetivos reflex a objetivos sin espejo. Con lo cual, tengo ese cuerpo nuevo, puedo no tener que hacer una gran inversión ya de primeras y puedo ir adaptándome poco a poco. A largo plazo, pues, esos objetivos se podrían ir cambiando y por objetivos ya adaptados a las cámaras sin espejo y no tener que llevar ese adaptador, ¿vale? Esa sería una opción. Claro, ¿qué ocurre? Hablábamos con Tomás Moyá, ¿vale? Es, bueno, fotógrafo fotoperiodista, fotógrafo de retratos también en estudio, pero luego lo que hace mucho es fotografía náutica. Y lo hablábamos el otro día, decíamos, es que no hay ninguna sin espejo que te vaya a aguantar las condiciones de estar fotografiando con viento, con lluvia, con ventisca, con, yo qué sé, el salitre del mar, ¿vale? Todas estas cosas o la humedad que tienen. No hay ninguna sin espejo que de momento lo aguante. Con lo cual, no le queda más remedio a Tomás en concreto de seguir con las cámaras reflex. Entonces, en esos casos, oye, descartados por completo una sin espejo. En cuanto a si estáis empezando a hacer fotos y es vuestra primera cámara o a lo mejor no tenéis mucho material fotográfico, tenéis un objetivo con un cuerpo y estáis pensando a ver si hacéis el cambio a la sin espejo, igual ahí sí, ¿vale? Si es la primera cámara que os vais a comprar o todavía no tenéis mucho material, ahí creo que no me lo plantearía, ¿vale? O sea, en este sentido tengo una opinión totalmente contraria. Iría directamente a por la sin espejo porque, puestos a hacer una inversión, mejor hacerlo a lo que parece que tiene más recorrido en cuanto a existencia en el mercado que no optar por una reflex que igual sí que se va a quedar vieja, se va a quedar obsoleta en muy poco tiempo. Entonces, bueno, la conclusión sería esa. De cara a hacer un cambio, igual me lo pensaría un poco más, plantearía ver qué fotos hago y qué fotos dejo de hacer, ver si la reflex aguanta mejor que una sin espejo o no y luego valorar eso, ¿no? Valorar a ver si es la primera cámara que compramos, ahí sí que me iría hacia una sin espejo casi casi sin dudarlo. Lógicamente luego veríamos gamas, categorías y demás. Pero bueno, yo creo que es un poco la conclusión, ¿no? Si ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, queréis que abramos un poco de debate a través de los comentarios, pues yo encantado de hacerlo. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar de la reflex y de la sin espejo, ¿no? Compartir un poco mi opinión, compartir un poco, sí, las sensaciones que tengo de hacia dónde se dirige el mercado y bueno, como os digo siempre, muchísimas gracias por haber seguido el podcast, por haber llegado hasta este punto del episodio. Si os animáis, pues oye, podéis compartir el episodio, ya sabéis que me ayudará a que llegue más gente, que más personas puedan encontrar, puedan conocer, puedan descubrir el café del fotógrafo y lógicamente va a poder crecer un poco más. Así que bueno, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar.